Eres como la piedra Ni sabes quién te quiere Ni tú misma sombra quisieras llevar Pero ella te sigue por donde tú vas Pero eres tan orgulloso Que a toda la gente que ves al pasar La ves con desprecio por tu validad Yo que te quise tanto Yo que por ti he sufrido Espero que regreses arrepentido Pero eres tan orgulloso Pero eres tan orgulloso Que a toda la gente que ves al pasar La ves con desprecio por tu validad Yo que te quise tanto Yo que por ti he sufrido Espero que regreses arrepentido Pero eres como la piedra Solo aين eres tan orgulloso Yo que te quise tanto Pero eres tan orgulloso Lose salga el camino Gracias.